Desde aquí, desde el río Limar, los invitamos a conocer 33. ¡Suscríbete! Frente a la plaza, acá, se encuentra la jefatura. Y allí, en la otra calle, se encuentra la iglesia. Esta es la plaza 19 de abril. Poca gente porque es temprano en la mañana. Quiero hacer más o menos las 9 de la mañana, capaz. Allá enfrente, está la jefatura de policía de acá de 33. Vamos a ver si podemos entrar acá a la iglesia, a ver qué tal es por dentro. Por fuera está bastante linda la arquitectura que tiene esta moderna, digamos, ¿no? Está muy bien. Diferente a otra. Diferente a la pareja de policía. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, esto es la noche de... Esto es la noche de 33. Acá en la plaza salimos a caminar un poco porque... Ya mañana de día nos vamos y bueno, es una perspectiva distinta a lo que es el día. ¿No? No... 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 aunque sea el aire libre acá pusieron cintas amarillas para no pasar increíble pero cierto caminando vamos a poder pasar pero en vehículos nos regresan todos acá vamos a poder pasar Este es el parque del río Limar Aquí hacen los Festivales De folclore Supongo que este debe ser del escenario Y después en este lugar Se encuentran mesitas Y para acampar Baños Lo que pasa es que ahora No están dejando Acampar Está muy bajo Se supone que todo esto Donde estoy ahora caminando Es río Pero está muy bajo Ahí se volvió a hueco Te llamo No están dejando No están dejando Y aquí hay mesitas Como para Pasar la tarde Es la orilla del río Y parceros también Lo que del Olimar Chau chicas Chau chicas Ahora Y el de la ruta La ruta La ruta Puente sacar Estamos en el del medio ¡No! ¡There we go! ¡Suscríbete al canal! en la entrada de José Pedro Varela estamos acá encontramos unas escaleras acá que le vamos a pegar una bajadita y parece que hay una vía de tren acá entonces vamos a bajar a ver está interesante bajar está lindo como está bien empinado está lindo como está bien empinado y se ve que hace mucho que no baja nadie porque está y hay una vía de tren acá abajo y hay que pasar por el medio de las cañas y después si llegas a donde quieres llegar a la vía del tren no debe pasar tren porque están todas las vías tapaditas y y y y y y y Este es el puente de la ruta 8 Claro Que arriba es nuestro Este es el puente de la ruta 8 A la altura de José Lidro Varela Íntimamente pasaría el tren ahora No abandonaba esta vía Sí, pero Estaba medio abandonada Ayer nos olvidamos De comprar agua Cállate la boca Soy viejo que tenía sed Y quiero tomar agua Bueno, dale Vamos a buscar algo por ahí ¿Qué hace entre los yuyos, muñeño? Voy para la escalerita A ver si la encuentro Acá la encontré La escalerita Estoy bien empinadita la escalerita La escalerita es empinadita No, no No, no No Ha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!